muy buenas a todos hoy estamos con un nuevo vídeo y vamos a arrancar fuerte porque en el vídeo y vamos a hacer mejoras comprobamos el pase estelar necesitaba comprar ese pase estelar para tener los puntos suficientes para el nuevo fichaje que íbamos a sacar un icono prime porque estuve avanzando en este camino ya habían sacado algunas cartas por ahí pero se venía la nueva incorporación al equipo habíamos sacado a zidane habíamos sacado también al autor martínez de 105 y 107 por ahí si su los vendimos y ahora llegaba luego de haber avanzado bastante en el evento llegaba la hora de sacar ice michael por fin llegábamos luego de varios días costó sacarlo a esta carta dejame en los comentarios que icono prime sacaste si es que ya lograste sacar uno durante el evento mucha gente ha logrado sacar un icono prime en el evento así que dejame en los comentarios si fuiste uno de los que ya ha sacado su icono prime en este caso nosotros sacamos a smichael 109 102 millones de monedas varía en el mercado refuerzo sería su su refuerzo sería el de reflejos muy buena carta veremos si esta carta es mejor que la carta del dibu martínez porterazo por acá por fin logramos llegar y también ya que estábamos con smichael le sacamos a mewler que venía gratis este mewler 101 pero vamos con la mejora quien se iba a ir del equipo para que entre smichael claramente teníamos al dios martínez 108 y también teníamos a courtois 111 en grl pero con la llegada de michael claramente la carta que se iba a ir del equipo además para recuperar monedas iba a ser en el caso de courtois rango número 30 courtois lo teníamos así que íbamos a traspasar los rangos de courtois para smichael vamos a ver cómo mejora este portero porque la verdad las estadísticas son brutales me lo había enfrentado y fue un dolor de huevos enfrentarme a este smichael ya que tapaba todo tapaba hasta con la cola los tiros realmente porterazo 191 en reflejo 180 en estiradas 175 en posicionamiento 169 en paradas realmente porterazo números brutales saltos muy pero muy buenos saltos también para 139 para smichael eso hace que los porteros sean muy pero muy buenos y en el caso de courtois en ese momento estaba carísimo estaba unos 64 millones de monedas así que lo íbamos a poner a la venta a courtois teníamos 214 millones de monedas que habíamos hecho muchas monedas vendiendo cartas que prácticamente casi nadie las utiliza son cartas descartables pero se terminan vendiendo a la larga y en el caso de courtois lo vendíamos recibíamos casi 58 millones de monedas recibíamos y ojo que teníamos que sacar nuestro jugador gratis ya mucha gente sabrá quién me salió por acá pero sacábamos nuestro jugador gratis y nos salía leo messi por acá el messi bugueado en ese momento que valía 250 millones de monedas pero como sabía que no se iba a vender por ese valor por acá lo sacábamos y rápido lo íbamos a meter al equipo el que se iba iba a ser ángel di maría el fideo rango número 30 y messi 113 lo mejorábamos por acá rango número 30 y realmente messi es muy pero muy bueno así que este fue el nuevo pichaje que hacíamos en el equipo así se ven las estadísticas de leo messi 173 también dejame en los comentarios que lo voy a estar leyendo siempre leo los comentarios y siempre doy el me gusta porque este messi es muy bueno y dejame los comentarios si tenés a messi y qué te parece esta carta si pensás igual que yo que está rotísimo y que es el mejor extremo derecho del juego hoy en día ojo que también íbamos sacar vamos a sacar otro jugador de 108 porque abriamos sobres y nos salía julián álvarez 108 229 millones valía pero hoy en día está por unos 50 melones así que como no se vendió en su momento lo vamos a meter en el equipo una carta que se va se va a david y metemos a julián álvarez 129 llegaba el equipo ahora gr bastante alta encima teníamos fifa point joyas monedas más de 300 millones de monedas para gastar y hacer unos fichajes y la carta que se iba a ir en esta ocasión iba a ser los campos de a poquito vamos desarmando ese full argentina que habíamos hecho en su momento quizás a futuro volvamos a armar un full argentina pero por el momento hay que priorizar y armar un equipo competitivo así que por acá julián álvarez rango número 30 chetadísimo 113 una cartaza como vengo diciendo siempre tenés la review de este julián también tenés la review de leo messi en el canal si no la viste te invito a que vayas y la mires porque las cartas están muy buenas y valen mucho la pena meterlos en el equipo este julián tiene un tiro brutal es muy bueno el tiro de julián ojo que teníamos un equipo chetado teníamos una delantera bastante buena pero me pasaba algo me pasaba que necesitaba también hacer nuevos fichajes pero antes teníamos que ir con la venta del o campos o campos 104 estaba caro una carta de 104 que valga arriba de los 20 millones es una carta cara encima nadie lo estaba vendiendo así que vamos a ver los únicos que vendemos o campos y de esta manera lo vendíamos pero me pasaba algo messi me había tocado el messi bugeado no me gustaba la imagen de ese messi realmente si es messi pero le ponen la carita nada más y realmente no me terminaba de compensar había monedas y el que es campeón del mundo hace lo que quiere con las monedas así que volvíamos al mercado buscamos el precio mejor hecho buscamos la carta de messi y yo quería al messi que estaba besando la copa así que por acá teníamos ambas versiones la gente ya lo estaba comprando el precio no iba a bajar si quizás suba futuro pero compramos al messi de 108 pero la versión besando la copa solamente cambiamos quizás el diseño íbamos a perder unos par de millones también puntos de transferencia pero no iba a importar porque llegaba leo messi y encima a messi lo pagamos 98 millones 900 mil monedas pagamos a leo messi esta nueva versión así que por acá lo íbamos a cambiar y vamos a ver que las dos versiones no importa cuál sea los dos messi son idénticos 190 en aceleración para leo messi prácticamente no va a cambiar nada 188 en agilidad vemos que alcanza la carta de leo messi si lo comparamos pero ahora como lo vamos a mejorar vamos a ver si pasa algo realmente no va a pasar nada porque ambas cartas tienen los mismos números y a la hora de mejorarlos alcanza las mismas estadísticas así que teníamos salido messi la versión bugeada y vamos a cambiarlo por la versión pesando la copa vamos a decirle o la versión no bugeada nos quedan un poquito puntos de transferencia para hacer fichajes a futuro 173 en ritmo para leo messi como vemos las estadísticas son idénticas que al otro messi que habíamos visto por acá vamos a hacer una comparación vamos a poner a messi y vamos a ver que el messi pesando la copa tiene las mismas estadísticas 190 en ritmo 188 en agilidad así que por ahí queda igual leo messi y este messi lo íbamos a vender en el mercado lo vendíamos ya que el valor en el mercado la gente lo estaba comprando aprovechamos que había gente comprando lo messi lo vendemos por 84 millones de monedas así que messi se terminaba vendiendo y nosotros recibíamos el total de 75 millones las monedas que subían volvíamos casi a los 300 millones de monedas y ahora tenemos que pensar pichajes que hacer a futuro así que voy a estar atento a los comentarios de la gente que me dé recomendaciones porque llegó messi no salió gratis julian alberes también lo sacamos y es michael también una carta que se podría hacer que lo sacamos en el evento pero hay que mejorar la defensa como vemos la defensa montiel pepe roberto carlos ya están un poquito desactualizados y hay que quizás hacer nuevos fichajes por esta banda el medio campo también y todavía quedan más monedas por recibir porque si miramos las órdenes tenemos cinco órdenes y hay unos par de millones hay guardados que seguramente en un próximo vídeo te traiga todos los millones que nos hicimos vendiendo jugadores por acá yo messi no bajó el precio se mantiene quizás un fichaje xavi en el medio campo 109 quizás carlos alberto luis pigo desailí sería una muy buena carta para poner en el equipo desailí pero como está caro quizás tengamos otras alternativas para cambiar a pepe para cambiar a roberto carlos and rabat también podría ser bueno pero como no utilizamos msd and rabat se queda un poquito atrás teo jaquín y para cambiar las bandas que están baratos y hay que aprovechar quizás en vez de jaquín y carlos alberto muy caro pero también es una muy buena opción aunque jaquín y está más barato carlos alberto muy caro 230 millones y jaquín y como vemos 49 millones de monedas en el medio campo bellingham o modrip o vender a verón quizás vender a son poner a imbappé así que dejame los comentarios que fichajes me recomiendas para hacer a futuro porque monedas hay y tenemos unos par de millones todavía guardados por recibir gente nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no estás de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima